Volveré alguna vez a querer ya no perder Solo fui una aventura más y algún día llorarás Y no podrás olvidar jamás un amor como el mío jamás Desafiaste al destino y hay un precio que pagar Volveré alguna vez a querer ya no perder Solo fui una aventura más y algún día Hoy algún día llorarás La, 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 la